MUTANTS GENETIC GLADIADOR De lo más OP que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren retomamos hablar por aquí por el canal sobre lo que es el evento de aniversario chicos que ya está disponible en el juego y bueno como ya habrán visto directamente por el mismo título por la miniatura hablaremos del nuevo mutante exclusivo de este evento que es el que están viendo en pantalla que obviamente ya están las estadísticas oficiales ya están las estadísticas en la mutopedia y como dice el mismo video chicos hoy lo analizaremos diremos sus estadísticas totales o sea sus estadísticas completas y incluso daremos una recomendación de héroes para aquellos que se los piensan canjear y bueno chicos más adelante les diré cuando es que pueden llegar los posibles cambios ya que aún no han sido incorporados en el juego así que un poco de paciencia y les diré sobre ello así que vamos a ir aquí a la mutopedia chicos donde vamos a ver directamente las estadísticas o sea ustedes ya lo pueden ver pero todavía falta el mutante por lo menos ya tenemos el nombre confirmado el nombre de este mutante es A027Core3 así que un nombre bastante completo similar a la cajita no sé si recuerdan la cajita que es CyberConMítico que se llama A027Core3 en cambio este mutante como ya les puse el nombre allí en pantalla se llamará A027Core3 o core como se podría pronunciar enseguido por así decirlo chicos así que un nombre obviamente que nadie lo va a llamar así así que me gustaría que dejaran en los comentarios desde ya que nombre les colocarían según su aspecto yo aún no se me ocurre nada en mente en realidad no se me ocurre en nada así que se los dejaré a ustedes el trabajo a ver que nombre le ponemos aquí por el canal nosotros le podemos colocar chicos me gustaría saber su opinión entonces chicos uy disculpen un poquito de congestión nasal entonces empecemos el análisis de estadísticas de este mutante ok mutante A027Core3 mutante exclusivo doble Cyber con la habilidad de escudo que significa exclusivo pues que esa es su versión definitiva no se puede sacar ni en versión ni en versiones extras ni con estrellas ni nada por el estilo esa es su única versión como les he dicho doble Cyber con la habilidad de escudo estadísticas bueno el mutante posee una velocidad de 5 puntos una vida total de 3697 cuenta con un daño individual de 1240 mientras que su daño múltiple es de 711 cuenta con la habilidad de escudo de 310 puntos que eso es un 25% pero bueno ojo el dato uno de los datos poderosos de este mutante y es que el mutante cuando alcance el level 25 su escudo alcanzará a un porcentaje tope de 55% chicos así es este mutante en realidad tiene un escudo del 55% de su daño lo cual ya es un dato realmente poderoso chicos porque lo convertiría pues técnicamente en uno de los mutantes con más escudo del juego déjenme revisar aquí en mi computadora o sea el tecno force obviamente era uno de los con más escudo y tenía 50% entonces solamente como dato les diría que este escudo lo convertiría en el tercer mutante con más escudo del juego simplemente pues ese pequeño dato con este nuevo mutante pero ojo aún falta más porque el mutante tiene un pequeño aumento de daño que es lo que la gente quería saber las estadísticas reales del mutante mutante entonces ahí como ven daño individual de 1240 y múltiple de 711 pero cuál es su daño real chicos pues este mutante sufre un pequeño aumento de daño en realidad no sufre la gran cosa pero si aumenta un poco ya que este mutante al alcanzar el nivel 10 su ataque individual aumenta de 1240 pues a muchos más a muchos más pero al final si ponemos en daño base el daño real de este mutante es de 1445 chicos así es ese es el daño real del mutante obviamente haciéndolo resaltar un poco más teniendo un poco más de daño y bueno más de escudo al final y bueno si nos vamos al daño múltiple de 711 en realidad no pude dar con la matemática exacta pero el daño real del múltiple entraría o abarcaría entre los 774 puntos hasta los 814 así que en realidad nada mal este mutante chicos buen daño individual buen daño múltiple un escudo grandioso como les he dicho se convertiría en el tercer mutante con más escudo del juego porque el primero obviamente ya saben que es el triad con 100% y bueno de aquí a que le ganen uff pasará bastante tiempo o incluso puede que nunca puede que nunca así que ok chicos un mutante que obviamente vendrá gratuitamente para canjear por mil fichas digitales hasta ahora en el evento se podrán obtener 890 fichas entre el evento y las misiones se podrán obtener 890 fichas más bueno la de las cajitas diarias que hasta ahora son con se han confirmado 9 pero se saben que serán como 15 en totales así que se podrán obtener unas casi mil fichas no se podrán obtener en realidad mil fichas entre evento misiones y todas las cajitas pero les recuerdo que habrá segunda parte del evento por lo cual habrán más fichas y segunda parte obviamente de las misiones así que sí o sí se va a poder obtener a este nuevo mutante que como les digo no le he denominado un nombre no sé si le colocaré diamantito le colocaré diamantito por ahora diamantito chicos más llamarlo diamantito como un meme como un meme en pero ojo un mutante que no está mal chico para jugadores iniciales jugadores intermedios un mutante que viene grandioso porque porque técnicamente es como tener un techno force o un sentinela ojo les voy a decir este dato si ya tienen al sentinela o al techno force les voy a decir que sentinela y techno force son mejor que este mutante exclusivo pero ojo si los tienen en platino si no llegan a tener en platino si son evos que son menores al 30 pues el mundo el nuevo mutante va a tener un valor mucho más grande así que un mutante chicos que realmente no está mal vamos a ver si les digo está casi al nivel del tel del techno force miren el techno force tiene mil cuatrocientos ochenta de daño o sea que este mutante casi el nuevo mutante casi tiene el mismo daño del techno force tienen la vida casi idéntica el nuevo mutante tiene tres mil casi tres mil setecientos tecno force tiene tres mil setecientos cincuenta escudo el techno force tiene un escudo del cincuenta por ciento mientras que el nuevo mutante pues tiene un escudo del cincuenta y cinco por ciento así que técnicamente en escudo están parejos en daño obviamente es más el techno force pero en escudo estarían parejos en realidad por la diferencia de daño pero qué pasa que tengo force es de velocidad más rápida tengo force es 5.88 lo que pasa que aquí mi mutante parece que tuviera más velocidad pero aquí lo pueden ver 5.88 que al final se notará 0.88 de velocidad bro es bastante diferencia de velocidad y es importante entonces rebajaremos un poco y sería el sentinela el sentinela ya saben que él tiene un aumento del daño y el aumento del daño lo hace tener como el mismo daño del techno force tiene un poco más de vida y escudo creo que sentinela tiene un escudo del 45 por ciento si no me equivoco no si 45 por ciento de escudo tiene el amigo sentinela por lo cual pero qué pasa que el sentinela también es un poco más rápido pero yo consideraría yo consideraría chicos que el nuevo mutante diamantito está a la par del sentinela chicos así que un mutante digo donde está sentinela aquí está está a la par del sentinela solamente que el sentinela es un poco más rápido y ambos estarían empatados estadísticamente pero el otro tiene mejor escudo o sea diamantito tiene mejor escudo así que amigos me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios sinceramente como les digo un mutante que no está mal un mutante que es grandioso un mutante que se puede llegar a usar y como les digo si eres menor del evo 30 o incluso eres menor evo 3 eres evo 30 40 o 50 pues le vas a notar mucho valor al mutante porque puede ser como usar un sentinela o un techno for amigos lo que pasa es que claro el meta actual te va a decir que usar proyecto 3v3 es mejor o usar el mismísimo triad te sale mejor o bueno un poquito el cabloide pero en realidad el mutante no está nada mal chicos es un mutante que estará que será usable y un mutante que obviamente yo canjearé y bueno tendrán vídeo en el canal cuando lo suba al máximo y eso chicos así que vamos con su breve recomendación de orbes aquellos para los curiosos y bueno ya que este vídeo quedará para cuando el cambio se pueda realizar y bueno tiene tres combinaciones de orbes y obviamente son basadas en sus progenitores como lo que es el techno force y el sentinel amigos así que aquí va la primera que es la que les recomiendo yo chicos y es la fortitanque un orbe especial de fortalecimiento un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida porque esta combinación porque en realidad el mutante es un poco más lento así que se supone que va a tanquear mucho más así que por eso le llevarían el orbe de vida y el orbe de fortalecimiento es algo que le baja muy bien no tiene mala velocidad por eso está bien el orbe de fortalecimiento aparte de aumentar el daño redundantemente chicos aumentará su escudo y ya saben que este tipo de combinaciones son muy fuertes como el tenemos el ejemplo del techno force o el mismísimo sentinela así que una combinación que obviamente deben de tener en cuenta y ojo que la segunda combinación es técnicamente idéntica y es la que usan los mutantes que es mencionado lo que usan el techno force y el sentinela y es la de un orbe de fortalecimiento especial un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de escudo yo creo que la mejor combinación será esta la segunda lo malo es que queda un poco más vulnerable por lo del tema de que es un poquito más lento que el techno foro del sentinela técnicamente hay mutantes que son que redondean la velocidad de 5.30 5.60 5.56 que bueno atacarían primero que él y obviamente hay que tener cuidado por eso es una combinación que obviamente si no mueres en el primer turno y llegas a atacar obviamente vas a tener un valor totalmente increíble así que ambas combinaciones muy pero que muy poderosas ya que obviamente mientras más fortalecimiento más daño pero a la vez más escudo así que ojo ojo al mutantito así que yo creo que al final la segunda combinación chicos mejor la de fortalecimiento es mejor pero como te digo puede ser más vulnerable por eso si quieren ir a lo seguro sería la primera combinación de forta forta vida pero como les digo la de forta forta escudo es la mejor al fin y al cabo chicos y luego la tercera y última combinación chicos que ya cambiando de especial y sería un orbe especial de velocidad un orbe de ataque y un orbe de escudo ya saben aumentar el daño para que mientras más daño más escudo y obviamente el orbe de escudo obviamente para aumentar el escudo chicos disculpen la redundancia pero son cosas que se tienen que decir así que combinaciones que no están nada mal y obviamente en un mutante como él pues me gustaría probar bastante a ver cuál de los tres podría probar probarse mejor en el meta el de velocidad está muy bien el de forta obviamente estará muy op en él ya que ambos orbes especiales están rotos actualmente en el juego no tan rotos pero digamos que están muy fuertes actualmente son los mejores orbes especiales lo que la velocidad y el fortalecimiento así que amigos déjenme los comentarios qué opinan del nuevo mutante y que si lo canjearán se canjearán al nuevo mutante que costará mil fichas digitales y otra cosa otra pregunta me gustaría saber qué opinan de los orbes cuál de las tres combinaciones es su favorita o incluso déjenme en los comentarios chicos si tienen una combinación extra lo cual no dudo porque velocidad full daño puede estar bien y otro tipo de combinaciones me gustaría saber todo eso en los comentarios y qué opinan de este nuevo mutante a 0 27 core o como le digo yo diamantito así que me gustaría en realidad saber sus comentarios chicos y ojo para los que querían saber cuándo pueden llegar los cambios chicos miren hay dos posibles fechas o este o estos cambios pueden llegar para este día lunes o llegarán para el inicio de la segunda parte del evento lo cual sería en técnicamente seis días así que esas son las dos posibles fechas o será para este día lunes o sea el día de mañana o para dentro de cinco días que sería el próximo viernes no si sería para el próximo viernes así que eso es todo lo que les tengo que decir chicos sobre el nuevo mutante sobre su combinación de orbes que al final es un mutante que es bastante usable chicos se imaginan si se usaba lo que era el protector de los sueños que el protector de los sueños era god entonces este mutante será aún más usable así que nada mal el nuevo mutante así que amigos no olviden dejar ese poderoso like una suscripción se agradecería un montón ya que obviamente chicos activen la campanita porque cuando salga disponible este mutante lo intentaré maxear lo más rápido posible y tendrán vídeo usándolo a él en el pvp y vamos a ver qué tan de fue el de fuerte es así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós en el pvp y vamos a ver qué tan de fútbol en el pvp y vamos a ver qué tan de fútbol